Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a los servicios informativos de Telemedina Canal 9. Hoy es viernes, 5 de noviembre. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. La Junta de Castilla y León muestra su intención de personarse como acusación particular con el caso sucedido en el Hospital de Medina del Campo. Quiero resaltar la intención de la Junta de Gobierno y de la Consejería de Sanidad de personarnos en el asunto que concierne a lo sucedido en el Hospital de Medina del Campo. Y de personarnos naturalmente como acusación particular. Quiero resaltar a este respecto que cuando sucedieron los hechos hubo mucha gente, también algunos medios, que quizás no entendieron bien nuestra postura y nuestro mensaje. Yo creo que quizás hoy ese mensaje está mucho más claro después de lo acontecido y después de la decisión tomada por la Fiscalía de remitir el asunto al juzgado de Medina del Campo. Partiendo de la presunción de inocencia de todo el mundo, sí que queremos insistir en el mensaje que dimos en su día. Esta Administración no puede tolerar la ocultación. Esta Administración no puede tolerar el manejo de situaciones como las sucedidas en el Hospital de Medina del Campo. Manejo que, a nuestra opinión, era un manejo completamente inadecuado. Así se lo comunicamos en su día a los responsables del centro, responsables que presentaron en muchos casos su dimisión a petición propia después de comunicarles nuestra opinión sobre lo sucedido. Y en algunos casos, como todos ustedes saben, tuvieron que ser cesados por pérdida de confianza. En total, cinco directivos de ese hospital. Insisto, nosotros no prejuzgamos y no queremos que nadie prejuzgue la inocencia o la culpabilidad. Para eso está la justicia. Pero sí queremos mandar un mensaje muy claro a todos nuestros mandos intermedios y a la Administración. Cuando a uno le comunican un delito, lo que tiene que hacer es acudir a la Fiscalía. Esta Administración no puede tolerar, no va a tolerar que estas cosas sucedan. Y por eso tenemos la intención de personarnos en este asunto, para dejar bien claro que esto no puede volver a suceder. No es admisible. Insisto, no prejuzgamos la resolución judicial final sobre este asunto, ni la veracidad o no de los hechos comunicados. Para eso está la justicia. Pero lo que sí que queremos dejar bien claro es que cuando a uno le comunican la existencia de un delito, si es miembro de esta Administración, su obligación es acudir a la Fiscalía. Dos ingresos por coronavirus en el Hospital de Medina del Campo en las últimas 24 horas elevan a tres los pacientes hospitalizados infectados por el virus SARS-CoV-2. Así lo reflejan los datos de hoy jueves que han sido facilitados por la Consejería de Sanidad. No se han comunicado altas ni defunciones, por lo que el acumulado del Centro Asistencial Medinense es de 338 y 109 respectivamente. Los contagios siguen aumentando en la zona básica de salud de Medina del Campo Urbano. Los datos que llegan del jueves 4 de noviembre desde el portal de transparencia de Castilla y León reflejan que en la zona básica de salud de Medina del Campo Urbano se ha registrado un nuevo contagio sumando así 12 personas con prueba diagnóstica positiva en la última semana. El indicador de la incidencia acumulada semanal sube a 5,58,78 y el de 14 días se mantiene en los 63,68 casos por 100.000 habitantes. La tasa de positividad, indicador que mide el porcentaje de pruebas PCR o antígenos positivas sobre las realizadas, es de un 9,71%, muy superior al 5% que marca la Organización Mundial de la Salud. La Junta de Castilla y León a través de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Valladolid y el Servicio Territorial de Sanidad continúa avanzando en la provincia compaginando la campaña autonómica 2021 de vacunación frente a la gripe y el neumococo y la vacunación frente a la COVID-19. Concluida, salvo excepciones, la vacunación frente a la gripe a los usuarios de las residencias de personas mayores ubicadas en la provincia, de forma conjunta con la vacuna neumococo conjugada, ya que es lo unículo con anterioridad la tercera dosis de refuerzo frente a la COVID-19. Es el momento de iniciar la vacunación frente a la gripe de personas no institucionalizadas de 70 y más años, de forma conjunta con la dosis de recuerdo de vacuna COVID-19. La gripe puede ser muy grave y este año más que nunca es muy importante que nos vacunemos. Existe una vacuna segura y eficaz que evita complicaciones y salva vidas. Yo me vacuno para cuidarme y no sobrecargar el sistema sanitario, que todos podamos recibir la atención sanitaria que necesitamos. Yo me vacuno para protegerme y proteger a los demás. Nos vacunamos frente a la gripe. Este año marcamos la diferencia. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Mañana, Olmedo acogerá el 31º Campeonato Provincial de Caza Menor con Perro. Olmedo será la sede del 31º Campeonato Provincial de Caza Menor con Perro el próximo sábado 6 de noviembre. La recepción y concentración de los participantes será en el bar El Arco a las 7 y media de la mañana. A las 8 y media se procederá a la salida hacia el cazadero y media hora después será el inicio del torneo. El municipio organizará esta competición tras haber celebrado su propio certamen local para conocer los representantes que portarán el nombre de Olmedo este fin de semana. Gerardo Capa y Alberto Vega serán los cazadores olmedanos que intentarán que el título se quede en su tierra. La localidad de Rueda festejará el próximo 13 de noviembre el Día Mundial del Enoturismo. El Ayuntamiento de Rueda organiza para el próximo sábado 13 de noviembre una visita a la Estación Enológica de Castilla y León con motivo de la celebración del Día Europeo de Enoturismo. La visita permitirá conocer la casa Palacio de Rueda que alberga la sede de la Estación Enológica de Castilla y León y los pormenores del trabajo de esta institución, encargada de velar por la calidad de los vinos de las distintas denominaciones de origen de la comunidad autónoma. Tras la visita habrá una degustación de un vino de la denominación Origen Rueda en la oficina de turismo. El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Iscar, presentó ayer el proyecto de presupuestos para 2022 de la provincia. El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Iscar, ha presentado hoy el proyecto de presupuestos de la institución provincial para 2022, que alcanza la cifra de 127 millones de euros, lo que supone un incremento del 8% con respecto a las cuentas del presente ejercicio. Como ha señalado en su intervención Conrado Iscar, estamos ante el proyecto de presupuestos que más crece en los últimos 14 años, desde el presupuesto de 2008. Un crecimiento que alcanzamos sin necesidad de recurrir a endeudamiento ni tampoco a la enajenación de patrimonio, por entendernos, sin acudir a la venta de parcelas en Villa del Prado, como ha ocurrido en otros ejercicios. Renfe pone en circulación dos nuevos servicios entre Valladolid y Madrid. Renfe incrementará las conexiones en servicio Avant entre Valladolid y Madrid gracias a dos nuevos servicios. Uno por sentido que entrarán en funcionamiento el próximo domingo, día 7 de noviembre. Los dos nuevos servicios harán un subrecorrido efectuando parada en Valladolid, Segovia y Madrid. El tren Avant-Valladolid-Madrid tiene su salida prevista a las 16.27 horas con parada a las 17.04 en Segovia-Glomar y llegada a Chamartín a las 17.32. Este servicio circulará viernes y domingos. También estará operativo el 8 de diciembre para los desplazamientos de este puente festivo. En sentido contrario, se pone en circulación este domingo una Avant con salida de Chamartín a las 18.10 horas, parada en Segovia-Glomar a las 18.38 y llegada a Valladolid a las 19.15 horas. Este tren circulará de lunes a viernes y domingos. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, presenta el Congreso Regional de Servicios Sociales e Innovación Tecnológica. En Castilla y León tenemos unos servicios sociales que están entre los más valorados de toda España. Esto no es por casualidad. Hay un compromiso político del Gobierno de Castilla y León, de manera continuada y sostenida en el tiempo, de apostar por ello. Y también quiero agradecer el trabajo de todas las personas que, de una manera u otra, trabajan en el ámbito de los servicios sociales, en el ámbito público, en el ámbito privado, porque son, desde luego, el eje clave fundamental, junto con ese compromiso político, para que tengamos unos servicios sociales también valorados en el conjunto de nuestro país. Ese es el compromiso que tenemos desde mi Gobierno y una apuesta clara por la modernización en todos los ámbitos de la vida, pero muy especialmente que esa modernización, esas nuevas tecnologías, sean esa gran palanca de avance en los servicios sociales. Creo que es algo en lo que coincidimos todos y aquí hay personas que se dedican de manera cotidiana y que coinciden con este planteamiento. La alta tecnología aplicada a los servicios sociales aumenta, por un lado, nuestra capacidad de respuesta, también nos ayuda a acortar los plazos de respuesta en aquellas cuestiones que haya que acortar y también nos permite algo muy importante, facilitar, ayudar, mejorar la atención a las personas. La digitalización está entrando de lleno en el mundo de los cuidados personales y creo que nos está ayudando a crear unos servicios sociales, por un lado, más eficaces, por otro lado, más completos y personalizados y, por último, unos servicios sociales todavía más sensibles. Yo creo que la domotización y la robótica tienen que ponerse siempre al servicio de las personas más vulnerables. Ya está ocurriendo, lo podemos comprobar, aquí hay ejemplos, Carlos, Carlitos nos ayuda a ello. Y como también explicaba Josep, los fondos europeos van a ser una oportunidad que vamos a aprovechar al máximo. De hecho, mi Gobierno va a invertir cerca de 200 millones de euros, en concreto 194 millones de euros, hasta el 2023, para que nuestros servicios sociales avancen en clave digital, para modernizar los espacios existentes, las instalaciones que ya están desarrollando esos servicios sociales y llevar también lo mejor de la tecnología a las personas en residencias, por un lado, pero también en los hogares. Arrancamos con los titulares de la prensa digital. Serrada se vuelca con la palma y, además, próximamente celebrará la Feria Internacional del Queso. La MHRA aprueba el primer antiviral oral para el COVID-19. La Junta concede 24.000 euros para el funcionamiento de las escuelas taurinas de la comunidad. La mayoría de los internautas de La Voz de Medina opina que no se romperá el pacto de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. Ahora que empieza el frío, desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa con nuestro producto Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes al último momento. Entra en mascalefaccion.petromás.com o llámanos a 983-81100. Plaza del Pan 7, Medina del Campo. Más Calefacción. Nos vamos con las previsiones meteorológicas para la jornada de hoy y también para los próximos días en Medina del Campo. Por el momento en esta jornada de viernes 5 de noviembre de 2021 se esperan cielos ligeramente cubiertos. Además con probabilidades de lluvia a partir del mediodía. Las velocidades del viento son moderadas sin llegar a superar los 15 kilómetros hora. Y ojo porque esas lluvias del mediodía se alargarán hasta esta misma tarde. En la jornada de mañana 6 de noviembre con máximas de 10 grados y mínimas de 2, los cielos permanecerán completamente despejados y las velocidades del viento oscilarán entre los 20 y 22 kilómetros hora. El domingo esos cielos despejados se tornarán a nubes. Y es que este domingo 7 de noviembre se esperan, ojo, ligeros aumentos de temperatura 12 de máxima y 2 grados de mínima. La próxima semana aquí en Medina del Campo se esperan máximas que oscilarán entre los 13 y 14 grados y las mínimas se vivirán el miércoles 10 de noviembre, donde esos termómetros de mínima marcarán un grado. Por el momento, la Agencia Estatal de Meteorología informa de que no tendremos precipitaciones la próxima semana en Medina del Campo. Y ahora es el momento de la información del Tiempo Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Frío en casi todo nuestro país, con nevadas en la cordillera cantábrica y también temporal marítimo en el archipiélago balear, que irá reciando conforme pasen las horas. Vemos ese fuerte viento afectando tanto a Lampurdán, al archipiélago balear, aunque ya será más intenso de cara al sábado, con un fuerte oleaje, olas que pueden superar los 4 o 6 metros de altura. Incluso la ola más alta puede alcanzar los 12 metros de altura. Y también seguirá nevando en zonas del montaña de la zona norte peninsular, sobre todo de manera copiosa en la cordillera cantábrica, con acumulaciones que pueden superar los 5 centímetros de nieve nueva a partir de los 1.100 metros y también con avisos amarillos por acumulaciones que pueden superar, por ejemplo, los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas en la costa cantábrica, los 20 litros por metro cuadrado en una hora en el litoral sur de Valencia, con granizo pequeño también y fuerte viento en el archipiélago balear. De cara a los próximos días, vemos como en las altas presiones el tiempo anticiclónico se irá imponiendo en nuestro país, salvo en el Mediterráneo, con un embolsamiento de aire frío. Vemos esta jornada como amanecíamos con ennubosidad, sobre todo en el extremo norte peninsular, en el archipiélago balear, con precipitaciones y cielos más despejados, especialmente en el extremo sur de la península. Durante esta tarde, precipitaciones que van a menos en el extremo norte peninsular irán remitiendo a últimas horas, persistirán, eso sí, en el archipiélago balear, con fuerte oleaje, como decimos, olas que pueden superar los 3 o 5 metros de altura y en cuanto a las temperaturas, descienden en la zona pirenaica, también lo hacen en las Islas Canarias, con ambiente frío, sin superar los 6 grados centígrados en Ávila, 21 por su parte en Málaga y de cara al sábado, precipitaciones débiles, en este caso otra vez en la zona del Cantábrico, también en el Alto Ebro, con chubascos tormentosos, tanto en Baleares, en Melilla, sin descartarlos en Ceuta, en zonas de costa, en la mitad sur peninsular, localmente fuertes en el sur del archipiélago balear, con fuerte viento en el Ampurdán, también en las Islas Baleares, rachas de viento que pueden superar los 70 o 80 kilómetros por hora y con alguna gota en las Islas Canarias. Ya de cara a la tarde, chubascos tormentosos que irán a menos, como podemos observar, en la zona del Mediterráneo persistirá, eso sí, el fuerte viento y la mala mar, tanto en Cataluña y en las Islas Baleares. En cuanto a las temperaturas, aumentan en zonas de montaña, todavía ambiente frío durante el fin de semana, sin superar, por ejemplo, los 9 grados centígrados en Burgos. Tenemos más información en nuestra página web.